Este de enero de 2023, bueno, ya volvimos a los calores de costumbre que suele vivir acá en Tegucigalpa. Bueno, añoramos esas épocas de bajas temperaturas, dicen que va a entrar un frente frío en los próximos días, dicen, ¿verdad? Pero aquí esperemos que se sienta en Tegucigalpa. Bueno, donde quiera que se encuentre a esta hora de la tarde, es un placer estar con ustedes. A través de las frecuencias de Radio Globo, que usted puede escuchar en las principales ciudades de Honduras, también lo puede escuchar allá en el interior, y los que están afuera de Honduras, está ya disponible GloboTVHonduras.com, también las redes sociales de Radio Globo y de GloboTV, también estamos retransmitiendo a través de la página de El Pulso, manténgase actualizado con las noticias más importantes del día, ingrese a ElPulso.hn para que pueda enterarse qué es lo que está pasando en el país. Bueno, hoy precisamente, 27 de enero, se cumple ya el primer aniversario del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Hace un año exactamente, Xiomara Castro asumía la conducción del Ejecutivo, una toma de posición que se realizó en el Estadio Nacional, a la cual no llegó Juan Orlando Hernández, quien horas después estaba juramentando como diputado al Parlamento Centroamericano, pero precisamente hoy, 27 de enero, un tribunal federal neoyorquino estaba emitiendo la orden de extradición de Juan Orlando Hernández, que se terminó cumpliendo en la primera quincena de enero de 2022. Y a todo esto, ¿cuáles son los logros y desafíos del primer año del gobierno de la presidenta Xiomara Castro? Pero antes le damos la palabra a don Carlos Paz. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va? No, estamos muy bien, Brian Flores. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV, la compañera Ana Godoy en producción, y don Eber, ya lo recuerdo, don Eber García, en los estudios de Radio Globo. Amigas y amigos, sean bienvenidos. El primer año de gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro de Zelaya no ha tenido tregua. Recordemos que las manifestaciones se iniciaron por docentes en su calidad de interinos en el sistema educativo para exigir permanencia que el régimen anterior se los prometió. Al igual que los médicos y personal de salud, por el mismo motivo, se aprobó un decreto para darle su acuerdo. Se entregaron mil doscientas plazas en el régimen pepista cuanorlandista, pero no estaban incluidos en el presupuesto del año dos mil veintidós. Recuperaciones de tierra, robo de propiedades acusan otros, manifestaciones de los mismos colectivos en demanda de empleo o imponer un jefe en determinada dependencia de alguna secretaría de Estado, sea esta centralizada o descentralizada. Las últimas protestas que hemos visto en reclamos de derechos laborales y según declaraciones de los demandantes, pues prestaciones o beneficios de algunos de once años. Así ha tenido que enfrentar más una campaña férrea en contra del subsidio de la energía que el Estado no está para subsidiar a los pobres de la energía, pero han disminuido los reclamos de que los pobres demandan los altos cobros que le hacían, que se daban a diario. Pero esa campaña no ha parado. Hay enemigos del pueblo que están en contra que a los pobres se les subsidie la energía porque dicen que anden un aproximado de cuatro mil millones de lempiras y que la economía no da porque hay recesión en Estados Unidos, porque hay recesión en Europa, que la guerra de Ucrania con Rusia o de Rusia con Ucrania. Pero yo me pregunto a los empresarios que entrevistan ejecutivos del sector empresarial que entonces también hay que eliminar los regímenes especiales, las exoneraciones, porque esas sí le pueden dar y las siguen demandando, pero a los pobres no hay que subsidiar. Vea usted, esos seiscientos o mil lempiras o dos mil lempiras que un pobre pagaba, ¿a quién le compara con ese dinero? A los empresarios, solo que en diferentes rubros de la producción nacional. Quizás a veces la gente gasta más en las transnacionales telefónicas, pero aquel hondureño más sensato comprará alimentos. Yo camino en colectivo y he escuchado como los taxistas, no todos, han sido favorecidos o personas que viajan en los mismos. Pero queremos también la participación de usted, estimado oyente, Televidente, ¿cómo evalúa usted el primer año de gobierno de la Presidente Iris Xiomara Castro y desafíos y retos en el 2023 y los otros dos años restantes? Otro de los reclamos y que lo hace la oposición política de manera cínica son los peajes. Sí, mire. La promesa de campaña y que... Hay una campaña violenta. Sabía que no se podían derogar. Debería darle vergüenza al partido que estuvo en el gobierno y que dio esas concesiones en contra del bocillo de los hondureños, porque el producto que se elabora en el Valle de Sula, donde tenemos la industria pesada del procesamiento de alimentos, ese peaje se lo traslada a usted y a mí para la compra del producto. Claro. Claro. Por eso, hay una campaña viral. Miren, está bien que en el país, si estamos debajo del principio de la libertad de expresión, pueden haber opiniones a favor, pueden haber opiniones en contra. Si va a haber una crítica, que sea una crítica constructiva, que sea una crítica propositiva. Pero lo que estamos viendo es como el Partido Nacional, que en vez de ser esa principal voz de la oposición, que genere crítica, que genere propuesta, lo que se han convertido son en un grupo de odiadores de oficio. O sea, que se dedican a esparcir odio. Ojo, no es que vengamos acá a defender una u otra causa. No, un momento. Si no, lo que está pasando con el Partido Nacional es que por primera vez, como se encuentra en una oposición, en verdadera oposición, no como en el pasado, que terminaba siendo co-gobierno. Vaya, es cierto, en este momento hay dirigentes, bueno, cuadros de esparción nacional en estructuras de gobierno. Eso, sin lugar a dudas, no se discute. Pero ahora, como organización política, que no tiene esas cuotas dentro del Ejecutivo, por ejemplo, entonces han entrado como una especie de campaña, pero muy virulenta, y a veces una virulencia que termina hasta enfermando. Pareciera como que no hay asesores políticos dentro del Partido Nacional que por lo menos le diga a sus cuadros o a sus operadores cómo poder realizar oposición. O sea, la oposición no solamente es oponerse porque sí, porque aquel lo hace bueno, yo termino diciendo que es malo. No, las cosas no funcionan así, sino que hacer críticas que ayuden a construir institucionalidad, pero sobre todo que también ayuden a fortalecer el Estado de Derecho. O sea, ese debería ser el papel de la oposición en Honduras, pero lastimosamente las personas que en este momento son oposición están como desubicadas. Pero bueno, para poder entrar en ese tema, porque recuerden que ya se está cumpliendo hoy un año de mandato de la presidenta Xiomara Castro, es bueno preguntarle al analista político Armando Orellana, que ya se encuentra en la línea, por lo menos una radiografía de estos primeros 365 días de mandato de la primera mujer gobernante en el país. ¿Qué ha pasado? Hay que destacar eso, en los 200 años, la primera mujer. La primera mujer presidenta. De nuestro país. La primera mujer. Don Armando, un gusto saludarlo. Buenas tardes, buenas tardes, Brian y Carlos. Bueno, yo creo que sí, debemos hacer un análisis objetivo, pero ahí ese primer año yo diría, en primer lugar, es que es un año bastante difícil, un año complejo, ¿verdad? Porque es prácticamente la transición política del autoritarismo a ese proceso de transición democrática, como se calificó en la década de los noventa, y que supuestamente venía de los ochenta a los noventa, de gobiernos militares, ¿verdad? Autoritarios. Sin embargo, los sectores conservadores, pues no han querido, y supuestamente alguna intelectualidad o círculos de sociedad civil, no han querido reconocer ese proceso de transición, que desde el dos mil nueve a el veintiocho de noviembre del dos mil veintiuno, realmente se produjo, ¿verdad? Un retorno al autoritarismo, como lo dijimos en algún artículo que se escribió en un medio de comunicación mexicano. Pero concretamente, ese antecedente de esos doce años significó retroceso histórico en materia económica, social, política, ¿verdad? Ese golpe de Estado implicó realmente, ¿verdad? Concentrar esos grupos de derecha conservadores, ¿verdad? Esa fusión del partidismo, el Partido Nacional y el Partido Liberal, que concretaron realmente una historia oscura en esos últimos doce años. Corrupción, altos niveles de violencia, vínculos con el crimen organizado, ¿verdad? Deterioro, después de las condiciones de vida de los hondureños, a un 75% de la población viviendo en pobreza, ¿verdad? A un 50% viviendo en pobreza extrema, y, bueno, la pérdida de la institucionalidad, como se califica, ¿verdad? Por parte de los análisis neoinstitucionalistas o neofoncionalistas, ¿verdad? Pérdida de institucionalidad del Estado de Derecho, violaciones a derechos humanos, etcétera. Entonces, esos meses que van del 21 de... perdón, de enero, del 2022 a la fecha, obviamente que tiene avance y retroceso, ¿verdad? También hay que reconocer, ¿verdad? Que los cambios en parte de la cultura política no se dan de la noche a la mañana. Sin embargo, hay saltos cualitativos históricos que yo creo que se deben de ver como positivos. Uno de ellos es la ley revertir, ¿verdad? Esta idea de las zonas económicas de desarrollo, las sedes, asimismo como la ley de opacidad, ¿verdad? O de secretividad que tenía el gobierno anterior. Luego también, ¿verdad? Una reconquista, si pudiéramos denominar de esa manera, que es la eliminación de la ley de contrato de empleo por hora, la que es deteriorada a las condiciones de la clase trabajadora. Eso, entre otros elementos de orden significativo, hay otras condiciones, obviamente, que deben de estar analizadas de forma objetiva. Recordemos que los sectores conservadores que controlaban el poder no van a accederlo. De forma inmediata hay un aleo, si pudiéramos utilizar el término español, ¿verdad? Hubo una correlación de fuerza por apoderarse de la directiva, en la cual utiliza la misma técnica que han utilizado antes, la aportación, la compra de diputados, en este caso, un grupo fuerte del Partido de Libertad y Refundación, a los cuales les venden la idea de que ellos van a tener el control, pero a cambio de que acten y tengan esa posibilidad de mantener, de ir manteniendo el poder. Pero obviamente, el Partido de Libertad y Refundación, en una coalición política que llegó con el Partido de Salvador de Oturres, que es un grupo de derecha, ¿verdad? Que no ha todavía estructurado como partido orgánico, pero sí tiene un elemento de carácter ideológico fuerte y un sector de opinión manipulado, sobre todo, por una figura como Salvador de la Real, que no es otra cosa más que un influencer, ¿verdad? Un influencer en medios tradicionales y que ahora también deja de estar utilizando redes sociales. Pero, en concreto, ¿verdad? No le ha sido fácil al gobierno, al proyecto político de Libertad y Refundación, hacer avanzar su plataforma programática. Ya a mediados de año se destató campaña mediática, ¿verdad? Para descalificar, diciendo que no gobernaba Doña Xiomara, sino que gobernaba Mel. Y luego, bueno, en septiembre vamos a ver reposicionados algunos organismos de lo que se llamaba sociedad civil, que fue en aquel momento el Fonax, que pretendió, ¿verdad? De alguna manera tener protagonismo, pero que fueron desmascarados. Y luego las campañas de Salvador Marrano, el desprendicio supuestamente de la directiva aduciando que era ilegal, ¿verdad? Todos estos elementos obviamente han invitado así como entrantes que han habido en materia de presupuesto, ¿verdad? La crisis que también hay que reconocer a nivel internacional, la guerra que se produce en Europa, ¿verdad? generó obviamente un acrecentamiento de la crisis social en el país, pero ha acompañado de esto una crisis, perdón, una campaña de descalificación y eso es lo que logramos ver en el documento que escribe el Partido Nacional. En Honduras no se ha hecho nada, ¿verdad? Que no ha cambiado nada, que el hondureño sigue diciendo que estamos en iguales condiciones, pero la verdad es que hay mayores certezas, hay una sensación de mayor tranquilidad en materia de seguridad, en materia de salud, independientemente que hoy tocó destrabar, ¿verdad? el tema de los pideicomisos y obviamente también hay que reconocer en términos de esos aciertos y desaciertos que algunos funcionarios que asumieron el liderazgo de la administración pública han cometido errores en algunas prácticas ¿verdad? de la cultura política tradicional colocando personajes que son allegados a su familia y otras prácticas que obviamente son cuestionables en cuanto a esa habilidad para implementar presupuestos ¿verdad? o aplicar o ser prontos en la solución de la política pública entonces sí es un año complejo un año difícil es el proceso de transición en negras obviamente expectativas pero en función del proyecto político hay avances Honduras ha cambiado ¿verdad? por lo menos a nivel de imagen y en términos cualitativos ¿verdad? sin embargo se mantienen obviamente contradicciones y situaciones ¿verdad? que son insatisfactorias para el común de la comunidad porque la sensación ¿verdad? de que los problemas económicos no han sido resueltos pero hay avances en otras esferas que yo creo que son significativas incluso la imagen de Honduras a nivel internacional que se consideraba como una para la república sometida hoy con el papel de la primera mujer presidente de Honduras que ha demostrado en los foros internacionales una posición digna incluso a lo que se está criticando sobre el poder de la reprimiento con relaciones con Perú me parece que también es un posicionamiento de dignidad porque nosotros pasamos por situaciones semejantes a las que está pasando Perú y sería ¿verdad? antiético que la presidenta de Honduras silenciara frente a ese atropello a la dignidad a los derechos humanos entonces sí me parece que Honduras ha avanzado los avances obviamente que no solamente deben de ser evaluados en materia cuantitativa de carácter económico perdón sí cuantificables en materia de cuánto creció en materia económica cuánto empleo hubieron o el nivel de asesinados o no asesinados yo creo que Honduras tiene cambio en cuanto a la recomposición de las fuerzas políticas y la dinámica en el país lógicamente repito estos son procesos dialécticos de cambio y hay avances y retrocesos y hay unas situaciones en las cuales todavía se sigue manteniendo algunos esquemas de la cultura política tradicional hay que reconocer la realidad económica del país la escalada en el incremento a los precios de los productos alimentarios y otros servicios eso golpea en la conciencia del hondureño que considera que es responsabilidad del gobierno uno armando y lo otro una conflictividad interna en el partido libre de parte de los colectivos en anarquía y he tenido la oportunidad de platicar con varios de ellos una distorsión totalmente de lo que es el gobierno unos se han atrevido casi a insultarme por decir pero si los cachurecos repartían ¿cómo los cachurecos repartían? entonces le he tenido que decir tenés muy equivocado el concepto de estar en el poder y no has entendido entonces que es libertad y refundación porque se va a llegar al gobierno para hacer los mismos reparticiones o que el estado es el botín entonces estás equivocado porque nunca vamos a lograr recuperar la nación y restaurar la institucionalidad así es así es Carlos y eso debe ser objetivo en el análisis de la autocrítica dentro de la propia organización pues que ha asumido el poder la organización política nueva que recordemos hay que ser también críticos en esto ¿verdad? muchos de los que conforman la militancia o la dirigencia más propiamente del partido libertario de la nación vienen de una tradición política del liberalismo y algunos ¿verdad? con militancia de izquierda que son desde mi punto de vista es menos ¿verdad? es el peso de estas personas y obviamente cuando llegan a la función pública replican lamentablemente algunos de esos esquemas y prácticas del tradicionalismo de esa cultura política tradicional y es evidente que hay contradicciones internas ¿verdad? en estos grupos por ese esquema y esa forma y cómo se busca el reparto de los beneficios de... conversamos con Armando Orellana sociólogo de las debilidades y que en materia económica también hay que... se interrumpió la comunicación con el agenciado Armando Orellana sociólogo analista de la realidad sociopolítica económica cultural del país catedrático universitario sí, bueno vamos a restablecer la comunicación de inmediato con el sociólogo y analista político Armando Orellana restablezcamos la comunicación con el sociólogo Armando Orellana para... bueno estaba haciendo una explicación de lo que va a pasar en estos trechos de 65 días ajá quería que entráramos mientras nos comunicamos porque puede haber sido problema de... sí, problema de comunicación de la batería o algo podemos escuchar al profesor Jaime Rodríguez y después vamos a hacer un análisis de otra campaña que hay en contra de la Gabacha En cuanto a cobertura tenemos una meta de 2.3 millones de estudiantes en el sistema educativo Sí en los diferentes niveles en los diferentes niveles claro sabemos que el año pasado superamos la meta y está yo también vamos a superarla y sabemos que gracias a los programas sociales que hay en educación que nos ha implementado como política nuestra presidenta de la república así como es la alimentación escolar la matrícula gratis la beca para la excelencia académica los bonos para el transporte esto lo que va a hacer es incrementar la cobertura incrementar la matrícula en los centros educativos El otro elemento que está en el debate que se está obligando al padre de familia hay una campaña y explítenos la famosa gabacha el uniforme escolar no puede transformarse en un mecanismo de exclusión nosotros lo que no podemos permitir es que los niños estén fuera del centro educativo si un padre de familia no puede comprar el uniforme donde gasta alrededor de mil lempiras puede ponerle su gabachita al niño y solo va a invertir 250 lempiras esto es un mensaje para las madres y para los padres de familia no se preocupe si usted quiere mandar a su niño con un uniforme mándelo con un uniforme si no mándele la gabacha porque sabiendo que la institución económica es crítica y lo que quiere lo que quiere este gobierno es justamente facilitar el acceso de los niños y las niñas a los centros educativos ¿Queda claro entonces que puede ir solo con la gabacha? Claro puede ir solo con la gabacha y ningún director ningún docente puede excluir a un niño o a una niña y darle el acceso al centro educativo ¿De dónde surge entonces que el padre tiene que hacer ese doble gasto uniforme? No, no es doble gasto no sabemos quién está atrás de la campaña pero estoy claro con el padre de familia lo puede mandar con un uniforme pero si no quiere gastar los 1500 lempiras en el uniforme pues compre su gabachita y su niño va a ir como usted lo pueda mandar nosotros lo que creemos es el niño en el centro educativo La otra situación esa conflictividad que se da en los centros educativos en las departamentales por la competencia de ser directores distritales departamentales Los conflictos que se generaron en las direcciones departamentales ya fueron solventados todos fue solventado el conflicto de importancia Ya tenemos Disculpa Sí Allí lo manifestado por el profesor Jaime Rodríguez y será un tema de educación esa situación de la gabacha Bueno íbamos platicando hace poco con don Armando Arellana bueno de lo que está pasando en este momento en el país los desafíos del actual gobierno para que retomemos el hilo por donde íbamos hablando precisamente la conflictividad interna que se está generando en este preciso momento don Armando Sí, sí bueno hacemos referencia que obviamente a esas contradicciones al interior se debe producto a esa cultura política tradicional ¿verdad? que pues obviamente son prácticas y difícilmente se superan de forma inmediata ahí lo que vemos pues es que en la administración en este nuevo gobierno ¿verdad? años que se han cometido algunos algunos desaciertos incluso bueno en la denuncia y las instituciones de algunos funcionarios que han abusado pues de de cómo se llama de la confianza del pueblo y de la y realmente que se han desmarcado de el esquema ideal de la propuesta de un proyecto político alternativo me parece que eso deberá ser un texto de discusión en las asambleas del partido ¿verdad? obviamente ha estado entratado esta organización en cuanto a los desafíos que tiene con respecto a la lucha para modificar la correlación de fuerzas que no fue en un 100% favorable tampoco debería ser ¿verdad? pero que sabemos que el control de la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía algunos limitantes en materia del presupuesto ¿verdad? son algunos de los elementos que he tenido que estar resolviendo luego de los temas que mencionábamos de los fideicomidos fideicomisos en materia de salud de educación y de otros elementos que han estado generando problemas para que se produzca esa situación de retraso en la gestión de la política pública pero obviamente hay necesidad de esa crítica y autocrítica al interior de esta organización política porque acciones como esas que se han mencionado ¿verdad? de realmente tener relaciones clientelares y reproducir que de alguna manera para algunos sigue siendo calificado como elementos de la corrupción ¿verdad? aunque hemos calificado que hay diversos niveles de corrupción en el análisis de la teoría social y política de América Latina se habla de una corrupción gris o una corrupción blanca que tiene que ver con esta tráfica de influencia de poner allegados y todo lo demás y la corrupción ¿verdad? negra o oscura es esa en la cual se abusa de los recursos económicos ojalá pues no se produzca no tengamos que pues esta organización política se vea involucrada o sus líderes se vea involucrado en este tipo de escándalos porque eso pues deteriora la imagen del proyecto político pero sigue siendo un proyecto esperanzador hay expectativas ahora con el incremento del presupuesto ¿verdad? creemos que se atiendan algunas necesidades fundamentalmente de las personas que están en mayor desventaja social ¿verdad? de sectores pobres de ciertas regiones del país así como ¿verdad? lo que se califica desde estas posturas de la intervención social como sectores vulnerables me refiero a las madres a las personas mayores a las personas que tienen problemas de invalidez o algunas limitaciones ¿verdad? o a la niña misma con atención alimentaria a los procesos de educación la matrícula gratis y otros elementos que están ahí planteados podrían ¿verdad? en el transcurso del año ir generando o resolviendo ese nivel de insatisfacción que se maneja en una situación ¿verdad? pues comunicada por la ciudadanía en lo cotidiano ¿verdad? el tema de los precios son cosas que es difícil pues resolver de forma inmediata porque se requiere que haya cambios en la economía internacional y también ¿verdad? mecanismos de cómo habilitar en el país pues incremento o mejor el proyecto ¿verdad? para que dinamicen la economía ya sea en esta obra de infraestructura por ello es importante que Honduras está abriendo al mercado internacional a otro tipo de relaciones no solamente con los norteamericanos ha sido una reflexión hace unos días ¿verdad? que las personas mencionaban y veían como crítico la apertura de Honduras hacia otros países y bueno es fácil en términos de lógica preguntarnos ¿cómo hemos visto realmente esa relación con el señor lejos de México norteamericano después de más de 150 años de relación prácticamente de dependencia económica hemos visto mejoría a los hondureños de esa república bananera de los años 20 y los años 30 ¿verdad? en los cuales supuestamente hubo un pequeño despliegue sí un pequeño despliegue ¿verdad? de lo económico convirtiéndose supuestamente en la primera potencia la primera potencia exportadora pero luego de eso en el transcurso de todas esas décadas del siglo del siglo XX Honduras se convirtió y ese es el resultado que tenemos en el segundo país más pobre de América Latina entonces todo este tipo de situaciones ¿verdad? reflejan que esa relación de dependencia del capitán norteamericano no nos ha generado transformaciones en la dinámica económica y que se requiere pues abrirse al mundo en esas relaciones con China con ¿cómo se llama? con otros países Irán Brasil o ese proceso que se está planteando ahora con la CELAC ¿verdad? la posibilidad de participar en la integración de América Latina y visualizar como la única otras alternativas entonces yo invitaría a que pensemos ¿verdad? en que sí es posible un cambio pero no de inmediato Armando si me escucha como nos plantean algunos Armando si me escucha la consulta como estudioso del comportamiento de la sociedad ¿qué impacto tiene? el incremento acelerado y exagerado de los precios de los productos alimenticios y servicios en la sociedad hondureña para ustedes que estudian la materia claro eso produce insatisfacción eso produce insatisfacción y una sensación ¿verdad? como lo reproducen también algunos en el grupo político de la oposición como una situación ¿verdad? de pues ineficiencia en la política sobre todo económica de carácter económica ¿verdad? que no ha resuelto la supuestamente esas expectativas que se han tenido pero me parece que evaluarla de forma mecanicista ¿verdad? pues deja de ver de forma objetiva cuál es el contexto de la realidad en el contexto internacional de la economía como la situación los escombros de la economía que encontró este gobierno y que obviamente se debe partir de esa situación para analizar ese avance si requiere mayor atención y estrategias más dinámicas para encontrar alternativas obviamente no va a ser repito como una varita mágica pero si creo que es necesario que se centren ¿verdad? como estrategias ¿verdad? en la búsqueda de alternativas para tener solución a la gran problemática de la pobreza y de la falta de oportunidades que tiene el pueblo hondureño pero eso también implica que el Estado hondureño dirigido por la Presidenta debe entonces ampliar su red de relaciones tanto diplomáticas comerciales con otros países del mundo a modo de poder diversificar la economía o es que solamente tenemos que quedarnos anclados dependiendo de lo que diga Washington así es esa manera parece que es una estrategia una estrategia clara ¿verdad? y necesaria que se debe de asumir pero de igual forma se debe también al interior del país hacer más dinámica esa inversión interna tenemos un capitalista un empresario ¿verdad? que ha sido parasitario que se ha conformado de la cortela y ha hecho pues negocios o tingo en negocios sin realmente mover y agilizar la economía al interior entonces se requiere un cambio de conducta también de esos empresarios de esos capitalistas voraces que solamente les interesa saquear de forma fácil y rápida sin visualizar proyectos a largo plazo o combinación de proyectos ¿verdad? con capital extranjero que podría de alguna manera generar expectativas para el país concluyo de mi parte licenciado Orellana consultándole sobre el sistema educativo pues usted es forjador de esos docentes que después impacten el conocimiento en el resto del país me repito la pregunta Carlos en el sistema educativo nacional puesto que usted es forjador de esos docentes que después impacten su conocimiento en los diferentes centros educativos del país sí me parece a mí que debe haber una transformación educativa y fundamentalmente se debe tomar en cuenta el magisterio las situaciones que plantea ese docente frente a más de 20 años de aplicación de la política neoliberal en educación me parece que ha sido sometido también en los últimos años a una lógica en la cual se le ha impedido generar ideas y se debe hablar de este proceso de transformación no solamente por técnicos como se está haciendo percibido desde ahora ¿verdad? con técnicos en pequeñas reuniones o reuniones regionales pero se debe de visualizar se debe de provocar para mí congresos de encuentros pedagógicos donde se disculpa y se tenga en primera etapa sensibilizarse del trama y la situación problemática del sistema educativo no solamente de los gremios como se percibió en algún momento la situación de deterioro porque es real la de deterioro de las condiciones debidas del magisterio sino la situación real de la calidad de la educación ¿verdad? y la necesidad de una transformación que implique la descolonización epistemológica dejar de seguir extiendas ¿verdad? traídos en los países industrializados y generar un proyecto político de transformación de política educativa de transformación nacional ¿verdad? que implique sacar adelante y construir pues un nuevo ciudadano un nuevo un educando con perfiles educativos mucho más dinámicos que los que hemos tenido en los últimos años ¿verdad? que simplemente son en las cátedras hemos limitado a reproducir conocimientos que fueron mecanicistas y no ha habido pues esas propuestas de construir ¿verdad? alternativas en los procesos de enseñanza aprendizaje se requiere también ¿verdad? de abrirse a otras experiencias en América Latina en el mundo ¿verdad? donde otros educadores también nos puedan abrir ¿verdad? la imaginación sobre cómo asumir de forma dinámica el proceso de transformación de la educación hombre muchas gracias el licenciado Armando Orellana sociólogo catedrático universitario bueno gracias Armando por su participación esta tarde miren ¿se acuerdan lo que había dicho ante ayer Salvador en el Congreso de que salió de que si Honduras elegía una corte que la corte de Mel el de que en Honduras iban a quitar las casas bueno reaccionó el parlamentario Bartolo Fuentes se lo acaban de ver hace cuestión de instantes a don Cristian Mara Diego para que lo pueda reducir ¿qué es lo que dijo don Bartolo Fuentes al respecto? esas palabras de San José Rala no le pueden tomar en serio primero porque él ni sabe nada él oye y repite él fue a Miami a una reunión y viene repitiendo lo que escuchó allá en Miami él que sabe lo que pasa en Venezuela no entiende Venezuela está tratando una guerra se imagina él defendiendo el golpe de Pinochet o sea defendiendo las políticas que estos han impulsado de bloqueos de guerras económicas en contra de Cuba en contra de Venezuela o sea no entiende que lo que pasa en Venezuela es que están enfrentando una guerra y que ya la derrotaron que les quisieron imponer un presidente y no pudieron que les han robado miles de millones de dólares en Estados Unidos en Inglaterra en Europa o sea son países que han resistido las guerras y las han derrotado nosotros no queremos estar como Venezuela desde el bebo bajo una guerra económica ¿verdad? pero tenemos nuestro proyecto de país Inglaterra no entiende de pobreza él no entiende ¿verdad? ¿por qué es que hay 74% de pobreza en este país? no lo sabe nunca ha vivido en la pobreza ¿verdad? él cree que es cuestión de destino o de que no tienen iniciativa y creatividad no entiende que aquí hay unas cúpulas en el país que han explotado a este pueblo que han saqueado los fondos del Estado que han depredado el ambiente que han destruido la nación y lo que obliga a que la gente se marche del país Inglaterra no entiende nada de eso ¿ya? pero le respetamos su posición después esa es la manera de pensar de él ahora las estupideces esas de que te van a quitar la casa que te van a quitar el carro que ya no vas a tener tus propias cuentas que tus hijos no los vas a controlar eso hace 40 años ya dejó de creerlo y el tonto que lo sigue creyendo por favor que busque asistencia psicológica porque el que hace creer esas estupideces es que no está completo voy a agregarle un poco a lo que decía Bartolo no es que no sabe de pobreza el problema es que que le van a quitar a los hondureños y no tienen casa no tienen carro no tienen tierra para sembrar y alimentarse eso es lo que no no conocen a rala los hondureños no tienen casa entonces que le van a quitar no tienen carro no tienen tierra los que están refiriendo a una rala son ciertos privilegios pues si solo hay en el sector privado 1.6 de millón de hondureños trabajando y el 82% el 84% el salario es menor a 14.000 empiras van a poder comprar un carro con eso van a poder comprar una casa van a poder comprar el pedazo de tierra para heredarle a sus hijos eso es lo que no conocen a rala pero usted participe esta tarde el 2221 6800 2221 6801 le repito los números de Radio Globo 2221 6800 2221 6801 primer año de gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro de Zelaya como lo evalúa usted pero antes que eso brevemente hay que preguntarle a Gilberto Ríos que acaba de escuchar lo que dijo Bartolo Fuentes a propósito de este análisis coyuntural del primer año de gobierno de la presidenta Castro Gilberto que 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 ajá buenas tardes braña buenas tardes carlos saludos a los amigos en controles no decirles que efectivamente se ha activado una campaña anticomunista al más clásico estilo digamos del macartino de los Estados Unidos en los años 50 cuando se perseguía toda forma de pensamiento divergente o que simpatizara con las ideas por supuesto de la revolución socialista soviética o de cualquier otro proceso social que se daba en el mundo de manera natural entonces el gobierno norteamericano se volvió sumamente represivo perseguidor de la oposición de los intelectuales hay mucha historia sobre eso y quedó toda una escuela y una matriz creada de la lucha contra el pensamiento por la transformación de nuestros países sobre todo los países sometidos al subdesarrollo como es el caso de Honduras lo de Narrala pues ni más ni menos lo que dice Partolo es cierto pero más allá de disparates o de considerarlos como una iniciativa personal hay que entender que están actuando en consonancia con todo un grupo que se opone al gobierno de Chiomara y a las transformaciones que este gobierno implícitamente conlleva desde el momento cuando representa una élite económica al narcotráfico a las bandas de saqueo del Estado de Honduras o por supuesto a los partidos tradicionales entonces ese discurso del anticomunismo está bastante gastado el pueblo hondureño tiene que estar alerta para no caer en esa trampa la clase media que cree que tiene algo y que cree que puede perder algo por lo que ha pasado en Venezuela por ejemplo o lo que ha pasado en Cuba verdad que son dos países completamente agredidos por Estados Unidos a través del bloqueo económico y agresiones económicas que no les permiten continuar su desarrollo es diferente a decir que el sistema no funciona y en Nicaragua como ustedes recordarán antes del 18 de abril del 2018 cuando se dio aquel lanzamiento popular pues hasta en los foros más conservadores de nuestro país se ponía como un referente de inversión por todas las condiciones que el gobierno daba sobre todo para los empresarios privados defendiendo por supuesto la soberanía nacional y tratando de proteger los recursos estratégicos de tal manera que ahora Nicaragua a pesar de tener una población menor que la de Honduras es un país que produce el 90% de sus alimentos y que además por ejemplo tiene un nato ganadero que es 8 veces más grande que el de Honduras teniendo nosotros supuestamente mejores condiciones para eso y bueno y económicamente ahí tiene mucho más distribución es el quinto país del mundo con mayor participación de las mujeres en las instituciones públicas es decir hay una gran cantidad de cifras que se esconden de esos procesos que a pesar de todos los ataques que han recibido han logrado mejorar su índice de desarrollo humano y han denunciado públicamente que es lo que los ha llevado a mantener su procesión muchas gracias Gilberto por su breve análisis del primer año de gobierno de la presidenta Iria Simona Castro y lo felicito lo vi hoy en el programa que es el número uno acá en Honduras de frente a frente a trapear a Isaías Paragona ¿en serio? ¿lo trapeó? bueno no fue la intención pero la verdad es que al final yo creo que los militares son los bueno por lo menos los hondureños son los menos indicados a hablar de democracia y sigue siendo cuadrado como él dice y ha sido canciller ahí iban a hablar de democracia a saber a seguramente a Micheletti a Romeo que había contestado a Isaías Paragona que fue viceministro canciller de Honduras para Israel es decir los cuadros ideológicamente más comprometidos con el gobierno recto multiderechista recto muchas gracias Gilberto queremos darle participación a nuestros oyentes y televidentes buenas tardes hola en línea buenas tardes le escuchamos caballero y miren narrales que está quedando loco no el pueblo hondureño ya no somos tontos verdad está bonito trabajando la presidenta yo he sido narralista pero mi voto jamás se lo vuelvo a dar a ese individuo es que está acabando loco ya buenas tardes buenas tardes gracias por comunicarse con puerto poder otra llamada bien 2221 6800 2221 6801 94 91 23 2389 21 53 92 otra comunicación hola le escuchamos hola carlito buenas tardes buenas tardes le habla Oscar de aquí de la aldea surco de caña de hojojona si si mucho gusto Oscar este quiero referirme a lo que dice Salvador Nerrala adelante ese tipo está loco definitivamente no sabe lo que dice porque todo lo que dice es porque se lo dicen los nacionalistas y parece tonto repitiéndolo verdad si eso es lo que tiene que hacer Salvador solo repetir lo que le dicen los cachurecos gracias Carlito saludamos a la gente de surco de la caña en hojojona gracias por escucharnos otra comunicación vamos recuerden 22 21 68 00 22 21 68 01 bueno otra comunicación hola le escuchamos hola que tal le escuchamos caballero así con todo respeto yo no sé si será con todo respeto pero se lo digo tenía muchas esperanzas en ese hombre me decepcionó jamás votaré por ese canalla buenas tardes gracias por comunicarse con tu poder otra comunicación ¿cómo evalúa usted el primer año de gobierno de la presidente Iris Xiomara Castro de Celayán? ahí tenemos otra comunicación hola le escuchamos le escuchamos buenas tardes bájale el volumen a su radio le escuchamos bueno lo que dice el designado presidencial narrar es un poco incongruente quienes aprobaron la serie fueron ellos ¿verdad? eso era lo que estaba como decían por ahí extropiando a las personas de sus propiedades y escucharlo ahora él diciendo que nosotros vamos a ir a hacer eso para mí no tiene ni sentido pues y pues hoy parece que se le ha caído la cara y ha demostrado realmente quién es muchas gracias refiriéndome a eso de narrarla lo hace yo no sé yo no puedo decir que narrarla sea ignorante porque ninguno ninguno de los países que él menciona figura en el penúltimo lugar de la pobreza a nosotros en la miseria en desarrollo humano solo supera Haití entonces ninguno de los países que él menciona porque han expropiado o por casa no no le puedo decir ignorante porque no lo es no 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 es que él dice ya las cosas con Saña hola le escuchamos saludos Brian y saludos don Carlos desde aquí de Los Ángeles mucho gusto José cómo está gusto saludando adelante díganos saliendo de trabajar y escuchando cuarto poder muchas gracias y cómo está la situación allá pues seguimos seguimos ahí en abandono pero sobre el caso sobre el caso de Salvador Narrala ese tipo para ser honesto debería primero de renunciar al puesto que tiene son como 10 millones de lempiras al año nadie deja y no ha entregado ningún informe como lo hizo doña Doris Gutiérrez ese tipo yo siempre lo he catalogado como el Andorra del PCH pero a su lado no se le olvide porque ustedes viven en la temática allá también ahí hay que reclamarle a Enrique Reina y a la Presidenta pues cuando le va a poner manos a ese asunto esperamos 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 que 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 Sanchez Reina que escuche a la comunidad de grandes saludos saludos José de Los Ángeles California un compatriota migrante que allá tenemos gran audiencia en Los Ángeles bueno otra comunicación hola le escuchamos hola buenas tardes le escuchamos caballero si sabe quién estaban metiendo el comunismo acá son los cachurecos ellos tenían el país vendiéndole ese es el comunismo que los nacionalistas estaban vendiendo el país a los pobres querían dejarlos sin Honduras entonces narran es que está loco hombre no ese hombre no es que se va al centro del norte que lo coman los tiburones buenas tardes si son los cachurecos que son cínicos y no y no se han ido para Nicaragua si ahí están en Nicaragua nacionalidad nicaragüense o sea han pagado dinero el que se nos robaron el que nos robaron si es que ahí robaron a los machos como popularmente hola le escuchamos le escuchamos respecto a a la pregunta que ustedes hicieron sobre el el año de gobierno de Don Xiomara si creo que en términos generales está bien de 10 yo le daría 8 y yo soy optimista pero moderadamente hay hay evidentemente que hay desaciertos hay cosas que no están bien y voy a enunciar brevísimamente 3 o 4 aspectos número 1 el nepotismo no podemos negar que ha habido un nepotismo y de que eso le puede le puede pasar factura libre dentro de 4 de 3 años en las elecciones generales del 2025 2026 número 2 todavía no se ha creo que no se no se ha trabajado como debe ser con el problema del desempleo que es una cuestión crónica en Honduras y que debe atacarse cuanto antes el desempleo número 3 el alto costo de la canasta básica creo que es una cosa sumamente difícil yo sé que ahí son factores endógenos y exógenos pero algo tiene que hacerse escúcheme ahí es una estrategia para generar la inconformidad del gobierno no es posible que en Honduras ya llevamos medio año que haya escasez de huevos sí definitivamente que de repente haya incluso un boicot de un grupo de la casta empresarial en Honduras pero algo tiene que hacerse número 4 casi termino está el problema de que aún no sea refundada ni siquiera se miran visos para refundar la educación en Honduras es una de las promesas de Dona Ciomara lo que se ha hecho fue tapar algunos baches y pintar unas cositas ahí pero necesitamos que se vaya gestando procesos de refundación en el sistema educativo porque sabemos que la educación es clave para cualquier proceso de transformación de un país y número 5 y es el último que quiero tocar que creo que se debe trabajar bastante y es en torno a la situación de la seguridad algo se está haciendo yo sé pero hace falta mucho todavía hay pulperías y mercaditos en nuestros barrios donde vivimos los pobres que son prácticamente están secuestrados por las maras por las pandillas y no se ha hecho gran cosa sigue el sicariato y siguen esto del impuesto de guerra y creo que es un punto a deber de parte de este gobierno buenas tardes y muchas gracias gracias por su opinión análisis correcto el sistema educativo estimados oyentes y televidentes no lo podemos ver de la noche a la mañana se dice popularmente cada sistema político económico social tiene también su sistema educativo valga la redundancia entonces es un proceso de mediano y largo plazo lo que sí debe comprometerse es reducir la escuela inodocente unidocente la escuela bidocente y el analfabetismo por ahí sería lo más rápido que podríamos ver como también la restauración de los centros educativos aunque sea en la modalidad tradicional porque yo aspiro a centros educativos en el siglo XXI digitales compatriotas adelante le escuchamos adelante le escuchamos buenas tardes le escuchamos luchamos permanente y disciplinadamente que no Cotepeque adelante Cotepeque realmente nosotros si creemos de que el esfuerzo de doña Xiomara ha sido pensionero ese es un gran esfuerzo que está haciendo y ahora lo que si deseamos es que el partido principalmente que no Cotepeque el partido establezca mecanismos de apoyar el gobierno de Xiomara Castro hacer una evaluación constante de lo que aquí tenemos en materia de servidores públicos saludos gracias bueno le aviso a Cotepeque que por ahí está encargada del plan Trifinio la designada presidencial Doris Alejandrina Gutiérrez y acá en este set nos planteó que tiene una diversidad de proyectos para apoyar esa región como plan Trifinio los 16 municipios ¿cuántos municipios de Cotepeque? son como 14 municipios no me acuerdo bien todos los municipios que se enmarca el plan Trifinio pues hay un proyecto apoyado por organismos internacionales y está planteando que el gobierno central disponga también de una contraparte para brindarles atención una atención integral 16 municipios 16 municipios son en Cotepeque buenas tardes le escuchamos hola buenas tardes le escuchamos caballero no hay duda que no ha sido fácil para Xiomara doña Xiomara enfrentarse a la serie de problemas que le fueron heredados pero lo ha hecho con gallardía no hay que desconocer eso ¿verdad? hay muchas familias en Honduras pobres que ya en la factura de la energía ya no la aguantaban para arriba para arriba para arriba y ahora pues no están pagando la energía gracias al apoyo que el gobierno les está dando eliminar leyes como las del secreto son importantes decisiones ¿verdad? y muchas cosas que están haciendo muchas alianzas estratégicas con gobiernos amigos me parece que hay que esperar un tiempo hay que darle porque no es fácil le pierden trompo a la uña y batallar con un montón de avatares muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias a usted por comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo una última llamada si la hay y si no se nos fue el tiempo si saquemos esta última comunicación hola le escuchamos hola buenas tardes le escuchamos cabero buenas tardes le escuchamos hola si adelante les hago una pregunta a ustedes dos a don Carlos y a Brian a ver de quien es la moneda hondureña a ver ajá la moneda es nuestra ajá ¿sabe como se saldría de la pobreza? ajá yo le aseguro que si usted le da un millón de lempiras y no está acostumbrado no sabe qué hacer con él y se lo gasta y continúa más pobre adelante o ya no hay tiempo Brian bueno ya nos quedamos sin tiempo exactamente solo una pero escuche solo una y unos 30 segundos para el compa que está ahí en la línea si despidámonos con él despidámonos con él en 10 segundos hola le escuchamos si muy buenas le escuchamos Brian le saluda Margarita Arias brevemente brevemente 20 segundos yo le voy a decir una cosa que lo voy a repetir porque hago énfasis en esto ¿cómo se va a decir que en un año se va a componer el país después de que 12 años tuvieron los cachurecos hicieron hicieron y les hicieron robaron y no robaron ¿qué no hicieron? mejor dicho para que en un año la señora no es mágica ni es Dios para convertir el agua en vino en un segundo ¿cómo no? nos quedamos sin tiempo nos quedamos sin tiempo y no con todo gusto Margarita que 40 años no 12 años sí ya día bueno veámonos el lunes porque nos quedamos sin tiempo hay muchos temas de que hablar siempre en Cuarto Poder y buenas tardes